Buenas a todos hermosos y hermosas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cazando Chetos que habrá hoy en los vídeos que habéis mandado, pues pronto lo averiguaremos el primero es en Asica Island aquí tenemos a nuestros protas que están cayendo se lo está pasando muy bien el chaval no es ese maldito ha grabado un poco más el sonido se lo oye más hablar que el sonido, pero bueno, no pasa nada se agradece el tío se llamaba algo de había unos Seven Hacks lo puedo echar para atrás yo ya veo hacks por todas partes es un viejo pirado ve hacks por todas partes a un hackercito vamos a echar para adelante a ver, a ver, a ver a ver lo de las Kill Cams que no salen tela o sea, que creen que hay un cheto o sea, hubiéramos la grabarle del todo a ver aquí le matan el lagartinho, nivel 81 de prestigio aquí está el cabrón es este tipo alguien se ha tirado un pedo ¿qué ha sido eso? oh, eso es Aimbot como la capa de un pino hermoso lagartinho 3D aparte del pedo Aimbot a la cabeza de uno al otro mira mira, descarado descarado esto en una Kill Cam yo lo veo y denuncio vaya yo y todos vosotros eso es un rato o sea esto no lo hace nadie a mí amigo mira mira no, no y luego le salta la mía al otro edificio rata cazada declarado por Tyson lagartinho 13 activizo no es tu magia siguiente concursante del episodio de hoy se llama Server Brasil Ricochet Server de Brasil Ricochet vamos a ver pasamos de sin audio a mucho audio Tony Boy está aquí escondido le ciegan ah, este es el co claro estamos expectando ya al sospechoso o sea le tiran una flash y ya sale apuntando a través de la pared y dándole en la cabeza ya sabe que viene o sea el tío está en la escalera lo ciegan ya sabe que vienen está como controlando a dos tipos y ya sale buscando la cabeza y le da todo en la cabeza 18 kills lleva efectivamente aquí algo huele raro va para la caja de arma hostia con el sonido así jugar hostia es malo para los oídos se lleva una pistola y sigue con la castor y está controlando ahí arriba y ahora se le da la mira da la vuelta pero que está pasando este tío va cargado este tipo va cargado vamos probando el mazo porque aquí que se viene otro Tony Boy perdona pero si no pero si no te ha dado ni tiempo a verlo si no te ha dado tiempo ni a verlo está detrás de la piedra míralo míralo y le vas a tirar un ataque y ya lo echa a la verga lo siento Tony Boy te cazó el ricochet rata cazada uno menos siguiente concursante del episodio de hoy seto en la sica seto con eso cuidado la grabación es larga no son unas clicas vale es rosa de llamar face robinson ninja si bueno estos son no pongas que soy de face si no soy de face de verdad les matan y el otro se pone hack deja de fingir hombre os han matado a ver un tal es road 15 kills lleva 15 kills hasta el tour de la partida si si el churro ese míralo ese tipo está rarísimo pero él no nos había visto y nos estaba disparando otra vez de un arbusto y luego yo me fui por abajo de la montaña y él vino directamente directamente los demás son normalitos si pero este este tipo si yo si 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 a ver los denuncian muy bien por aquí si enemigo aquí es que como se mueve se ve que no es que no es que no es se mueve se mueve mira 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 como se le pega mira 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 ¿qué? viste eso como se le pegó a través del árbol si viste eso como se le pegó espera aquí quédense aquí ahí si lo vanen quédense aquí si lo vanen quédense aquí grábalo lo estoy grabando mira 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 ¿qué está fuu? A ver, pegada no está la mira Eso sí es muy sospechoso Un tío que está ahí, vamos a ver ¿Lo tienes aquí abatido? La gente dispara aquí arriba ¿Dónde estás disparando? Debajo, cuando se le está viendo aquí la cabeza y el brazo Y lo puedo rematar ahí ¿Por qué no le disparas aquí arriba Y lo tienes enganchado aquí abajo? Eso huele a tecla de aimbot Y por eso le enganchaba a través del bordillo Huele, huele, huele No Esto ya sí que no Y la mira se le ha ido arriba la cara Mira, apunta a través del suelo a otro A ese les... Dale, ven Mirar aquí, le va a disparar de la punta a los pies y de repente toda la cara De la pierna toda la cara Este huele sí Muy raro así eso, sí Aquí ya hay cosa... Y ahora mira, hay alguien en la casa Mira, hay alguien en la casa Y dispara a unos... Y los dispara sin verlos Este lleva a Wallhack, efectivamente Rata cazada Rata cazada Míralo Descarado Efectivamente Con aimbot a la cabeza va Les va viendo a través de la pared Y con aimbot a la cabeza Y con aimbot a la cabeza Efectivamente Va a full aimbot a la cabeza el tipo, efectivamente Qué asco lo dos Mira, mira ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡MURAineras! ¡FUERA, FUERA! ¡FUERA, FUERA! ¡FUERA! 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 los va siguiendo a través de la pared descaradamente pero si es una voz de respuesta el aimbot va fijado va descarado otro pobre con infancia infeliz obviamente se está disimulando el wallhack y justo al final veamos tenemos un posible hecho disimulador bien se dispara bien por la izquierda no soy un sniper vaya deleteada la cara sale pre apuntando ya a la pared bueno también estaba disparando si es que era este el del sniper vamos falante zai kiji debe ser una tribu de por ahí no sé cuántos 13 kills lleva ya ha metido un ataque ahí sin más está mirando a través del suelo hay un tío con el coche en el gas el coche viene hacia él le ha podido aplastar el coche pero para ver como si supiera que esa gira el coche como sabes que estás en el gas y nube a uve uy sospechoso no 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 como sabes que te va a venir uno por aquí si no se la ha visto no se ve a nadie mira gira para la derecha para la izquierda ya la recula ya mira hacia que hacía las piedras me ha mirando hacia arriba y casualmente aparece un tipo mucha casualidad mucha casualidad porque el centro de la mira está al lado de la cara del tipo rata cazada rata cazada este lleva a wallhack efectivamente por más que disimule este está viendo a través de la pared le está viendo a través de la pared y le va siguiendo uy no le han atropellado de milagro y mirar esto porque es muy bonito porque esto es una escena del coche ¿vale? el tipo va conduciendo el coche y se cambia de asiento y se pone a disparar atrás en vez de alante y le mata atrás ¿cómo sabes que se ha bajado del coche? y se ha cambiado de asiento y le das atrás atravesando el coche y ahora apunta ahí a que sale el tío rata cazada 16 kilis lleva va viendo a través de la pared y ha hecho un vistazo sin más hacia la izquierda ya sabe dónde están ya sabe dónde están abatió uno ahí y ahora está mirando a la tienda acá hay otro en la tienda mírale y disimula con los sensores está disimulando al fondo porque sabe que está a la derecha quedan dos mira se le ha ido la mira al gas le está siguiendo a través del gas uno personal normal lo apunta ahí y ahora está siguiendo a los dos que quedan que están ahí está intentando disimular pero vaya ya se le ha pillado ahí en la montaña míralo si ya sabe dónde están míralo cómo sabe que se ha ido para la derecha cómo sabe que se ha ido el tío para la derecha ya estaba preparándose y el último volando el último haciendo la guarrada del helicóptero madre se tira y baneado bravo ricochet bravo ricochet bueno ya sabéis si cazáis a cualquier energúmeno grabadlo enviarme el gameplay al enlace que encontraréis en la descripción de cualquier vídeo del canal no solo de este de cualquier vídeo o stream tenéis el enlace para mandarme directamente el vídeo los subís a youtube como culto me lo pasáis y los juzgamos aquí en directo bueno en directo grabado espero que os haya gustado dejen su like suscríbanse y hasta el próximo episodio de cazando ratas de cazando ratas